Música Soy peluquero hace 23 años, trabajo en la profesión, aquí yo peino, hago parte de unos negocios con la familia, somos seis hermanos, todos trabajamos en el ámbito de la peluquería y de la belleza, somos tres hombres, tres mujeres, mis hermanas se dedican a lo que es la parte de la estética y nosotros los tres somos estilistas. Mi historia surge de una familia muy humilde, una familia muy trabajadora con muchos principios, con muchos valores, por cosas de la vida y por circunstancias mi hermana mayor viaja a Bogotá, nosotros somos del Huila, de un pueblito que se llama Timana Huila, mi hermana mayor viaja a Bogotá y por cosas del destino ella llega a trabajar en una peluquería. Termino yo mi colegio, voy al servicio militar y después de eso pues mi papá me dice que me vaya a trabajar con él a la finca y la verdad mi hermana me llamó, me dijo que necesitaban a un mensajero. Por cosas del destino llegué a una cadena de peluquerías que fue mi mentora y mi ilusión a seguir en el cuento de la peluquería, pero como todo pues a mí me daba vergüenza ser peluquero porque vengo de una familia muy machista, muy arraigada donde ser peluquero pues no era el mejor honor y menos por parte de mis padres y eso. Comencé como mensajero y me dediqué a hacer todo lo que era la parte de vueltas y hacer todas las diligencias que requerían a la peluquería y don Vidal, alma bendita, que en paz descanse, un día me dijo que yo tenía que ser la persona que tenía que aprender la peluquería. Yo con cierto recelo pero con esa humildad que me caracterizaba y con esa paciencia, él me dijo, me dijo, me dijo, usted tiene que ser peluquero, yo no, pues a mí me da pena, pero también me da pena decir que no. Entonces él llega y me dice que tenía que serlo. Yo bueno, comencé como auxiliar, fui mensajero, inclusive en muchas ocasiones cuidaba los carros de la peluquería. Me metí en el cuento de ser auxiliar de lavar cabellos, de aprender a hacer masajes, de toda esa parte y poco a poco me fui enamorando. Hoy en día ya llevo 23 años, soy el hombre más orgulloso del mundo, soy la persona que ama y adora lo que hace, trabajo todos los días de la vida, soy muy poco los días que descanso porque gracias a la profesión y a lo que hago he conocido gente maravillosa, he conocido, he podido ayudar y he podido inculcarle la profesión a mucha, pero mucha gente de mi pueblo, donde la única condición que yo les exijo es que deben terminar su estudio de bachillerato y así poder venir y ingresar. Me encanta capacitarme, he tenido la oportunidad de viajar por diferentes países, a capacitarme, he tenido la oportunidad de estar en las principales ferias de moda de Colombia como Colombia Moda, Sposhows de Cali, Círculo de la Moda de Bogotá, Reinado Nacional de la Belleza, hice parte del Team Chuarco durante 13 años del equipo artístico. Soy enamorado de mi profesión, me encanta lo que hago, lo hago con amor y sobre todo con pasión, aunque eso más que cualquier cosa es hacerlo con pasión. Al terminar mis estudios tuve que irme a prestar el servicio militar, fue en una situación muy difícil porque eso fue en el 95, cuando tuve que viajar y estaba el auge de la guerra y del conflicto armado muy tenaz, presté servicio en el caquetá. Al regresar al pueblo y a la finca, no había otra opción que retomar las labores del campo y la verdad era difícil, era difícil y el trabajo del campo es un trabajo muy duro y muy mal pago. Entonces mi papá siempre, yo era el hijo que había terminado el bachillerato, él quería que yo siguiera adelante, pero la verdad las posibilidades económicas eran muy mínimas y mi papá ofrecerme un estudio en ese tiempo a ingresar uno a la universidad era muy difícil, por muchas circunstancias. Entonces yo dije, no, yo me arriesgo y me voy a Bogotá como mensajero. Por eso fue muy difícil porque era venir de la selva a encontrarme a otra selva de cemento. Hoy en día, quien no se actualiza y quien no está a la vanguardia, se va uno quedando. Cuando yo inicié en la cadena de peluquerías del Grupo Vidal, siempre nos inculcaban la capacitación, la capacitación, la capacitación. De eso aprendí de ellos, de que uno siempre debe estar capacitado. Hoy en el mundo en el que vivimos, los clientes nos requieren de pronto de que saben más que uno, las redes sociales, todo, todo les está llegando y tiene uno que vivir actualizado, no solamente en la parte de cabello, sino en la parte de maquillaje, en la parte de vestuario, cuáles son las tendencias, qué se viene. Hoy en día es muy fácil. Cuando yo estuve, tuve la oportunidad de tomar una capacitación con la Pibon Point, que llegó la representación aquí para Colombia y la tomó Martín. Y tuve la capacitación, era demasiado costosa, pero mi mentor, que fue don Vidal y la señora Gladys, que ha sido mi mamá aquí en Bogotá, aquí en Colombia, aquí en el mundo de la peluquería, fue para mí una mamá, y la quiero también esa señora, fue la que me inculcó y me enseñó muchos valores y el respeto sobre todo, pues es las cosas que se hacen. Ellos me incitaron a ser parte de una capacitación que se llamaba la Pibon Point, es un método de peluquería que es muy bueno, la base principal que hay en Chicago, y fue, cada día me enamoraba más de aprender uno a conocer cómo era el sistema OCDE, la cabeza, la cantidad de cabello, el grosor, todas las partes del cabello. Después, con la parte de Chuarkov, que es una de las casas comerciales, también tuve todo el tiempo las capacitaciones, había una herramienta de capacitación que es muy buena, que se llama Essential Loops, hice parte del equipo, muy, muy, muy bueno, y siempre nos mantenían capacitados, venían desde Alemania, venían desde diferentes partes, o nos enviaban los kits para ser parte de esa capacitación, también tuve la oportunidad de trabajar con Vela, y hoy en día soy casi que exclusivo con la marca L'Oreal, creo que es la marca que más exigen las clientes, es la marca que más representa en la parte de innovación, en la parte de cuidado del cabello, hay la marca Kerastat que es la que más requiere, como el cuidado, siempre he tratado de trabajar con los mejores productos, las clientas que nos visitan son muy exigentes, y a mí me encanta eso, que el cliente sea bastante exigente, porque cuando el cliente es exigente, lo obliga a uno a mantenerse actualizado, a mantenerse capacitado, siempre el cliente va a llegar, va a saber mucho más que uno, o así no lo sepan, le van a hacer creer a uno eso, entonces siempre uno tiene que estar dispuesto en eso. Yo vengo de un pueblito del sur de Vela, que se llama Timana Vela, que lo amo y eso, y de un área rural, una vereda que se llama San Antonio, de la cual donde yo nací, viví toda mi infancia. Ese tabú se rompe de una manera muy fácil, cuando se dan cuenta de que ese bendito mito, de que ser peluquero, entre comillas, o sea, comienzo yo a vivir mi vida, comienzo yo, de pronto cambió mi apariencia, mi forma de ser, mi forma de pronto de vestirme, de arreglarme, ya yo comencé a relacionarme con las modelos, con los diseñadores, a capacitarme con gente que venía del exterior, con un equipo internacional, hago parte del Tincho Arco durante 13 años, y comienza la gente a ver mi vida, y comienza uno a ser ejemplo, uno en la vida se convierte en ejemplo para bien o para mal, depende de uno como quiera que lo quieran seguir imitando. Yo creo que del pueblo nuestro, y de la parte rural y de la parte urbana, en este momento hay más de, te puedo decir con toda seguridad, que hay más de 500 personas que trabajamos en el medio de la belleza. Y comienzo yo a volverme ejemplo, y comienzan mis hermanos, y comienzan eso, entonces toda la gente cuando uno llega a un pueblo que es tan pequeño, entonces la gente comienza a decirle a uno, venga, me gustaría mirar a ver, que eso. En este momento, en esta sede trabajamos 48 personas, de las cuales aquí trabajo con mis seis hermanos, trabajo con primos, de allá del pueblo de nosotros hay más o menos 23 personas que trabajan conmigo, en este punto, en otras partes hay mucha más. Soy apasionado y me encanta, me encanta enseñar, yo a todo el mundo le entrego lo poquito y lo mucho que yo sé. Vivir en tendencia, es algo que nos han inculcado hoy en día, hoy en día todo se nos está volviendo la parte material, la parte física, yo pienso que lo primero que tenemos que ser conscientes nosotros, es hacerle creer al cliente lo bello que es o lo bella que es desde lo interior, o sea, pienso que uno puede vivir a la moda, pero uno también debe ser consciente que me conviene y que no me conviene. Yo no puedo llegar y decirle a una persona, no, es que como está la moda, el color verde, entonces le pongo a una señora de 90 años color verde, yo no puedo llegar y decirle a la niña quinceañera, es que a su merced le quede bien ondulado, o hágase una queratina, o un botox en el cabello, o una cirugía capilar, o unas cosas, yo pienso que eso, porque está de moda, yo pienso que nosotros debemos hablar con claridad y con honestidad, hoy en día hay muchas, muchas cosas en el mercado, si estamos viendo están llegando muchos productos en que son buenos para el cabello, pero también son muy dañinos, hay otros que son muy dañinos, uno ve en el mercado, por ejemplo, los procesos de alisado que son demasiado agresivos para el cabello, y se los quieren hacer niñas como desde los 13 años, es lo mismo que está sucediendo con la cirugía estética, es un mito que la sociedad está sembrando, en el mundo de la belleza, de que oiga, la cirugía de nariz, o la cirugía de senos, o una lipo, y eso, yo pienso que nosotros deberíamos trabajar más, en resaltar las bellezas que hay, sin meternos tanto en lo que el mundo exterior quiere ver, o sea, de eso también depende mucho, de ser muy honestos a la hora de trabajar, y debería ser un compromiso de nosotros como estilistas, de nosotros como peluqueros, llegar y hacer un acompañamiento, y una ayuda a cada uno de nuestras clientas. Gracias. 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 Gracias.